Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy WaiPop y hoy vengo a meterme entre pecho y espalda la nueva hamburguesa de McDonald's, la McCrispy Legend. He pedido el menú, siempre grande, con sus patáticas, parece que recién hechas. Al punto. Y aquí el bicho en cuestión, McCrispy Legend, la nueva McCrispy de McDonald's. Tiene buena pinta, ¿no? Bueno, pues aquí la tendríamos, ¿eh? Aquí la tendríamos con su pan de patata, la salsa búfalo, cheddar fundido, bacon, cebolla crujiente y lechuga. Y el filete de pollo, por supuesto, que es lo que tiene que crujir, ¿eh? El filetito este, esto es lo que tiene que crujir. Ya se ha caído algo. Joder, ya la hemos liado. Menos mal que solo ha caído un trocito de lechuga, ¿eh? Con sus pelitos y todo lo que hay aquí abajo. Y vamos a ver cómo cruje. Cruje mucho, se nota que el rebozado es especial para que cruja y para que aguante. A saber lo que lleva. Pero se nota. Y se escucha, ¿no? El bacon, bueno, va a gustos. Buen saborcito. Podría molar más crujiente, pero con que ya es crujiente el pollo, pues bueno, esto compensa. La salsa búfalo y el fundido de cheddar. Y la lechuga, bueno, pues para los conejos, los que me como. Salsa, bueno. Tamaño medio, tampoco es un tamaño aquello, ¿eh? Ni muy bestial, ni muy pequeño. Y vamos a proceder a ver con este pan de patata. A ver qué rico está. 700 calorías hay aquí, ¿eh? 774 calorías. ¡Pum! El pan está bien, no se despedaza ni nada. Ni falta, para mi gusto, un poco de salsa. No sé lo que tienen las patatas de McDonald's, que mira que son lo más sencillo del mundo. Pero mientras están crujientes y están recién hechas, podría comer sin parar. Vamos a por ello. Bueno, ya sé por qué le ponen poca salsa y es porque si le ponen mucha salsa, se humedece y entonces deja de crujir. Porque ya en alguna parte que hay un poco más de salsa, ya no cruje el bicho. Vamos a probar aquí, que aún le queda un poquito sin salsear, a ver si cruje o no cruje. Correcto. Al final esto no lo voy a comparar con otra hamburguesa de McDonald's, sino que lo voy a comparar con KFC y con Popeyes, porque estamos comiendo pollo, básicamente. Está muy rica, pero las hamburguesas de Popeyes me matan. Venga, vamos a probar que aquí en McDonald's siempre me sale. Está muy rica, pero además vengo con un hambre que eso no cuenta, creo. Pero claro, si comparamos con Kentucky o con Popeyes, yo creo que... Tengo que hacer, tengo que hacer... Dejad en los comentarios si queréis que haga una batalla de la McCrispy Legend contra Kentucky o contra Popeyes. Porque claro, yo aquí me veo con... Tengo que comparar con otra hamburguesa de pollo, no puedo comparar con un Big Mac. Por eso seguimos con este sucio manjar. Si te está entrando hambre con este vídeo, dale a like, que no cuesta nada, es gratis y a mí me ayudas un montón a seguir creando contenido de este tipo. Bueno, ya sé que a veces pongo puntuaciones, a veces no. Hoy la voy a poner, al pan le doy un 7, al filete le doy un 8 y al conjunto le doy... Un 7, 8. Es que además no se ve, pero tengo ahí delante el Kentucky y tengo al capitán, el logotipo del capitán mirándome y sonriendo. Y aquí, valorando... Valorando la competencia. Capitán, otro día voy por usted. Mirad, mirad, que no es broma, eh. Lo tengo ahí delante, no sé si se ve. Ahí mismito lo tengo, delante mío mirándome y diciéndome, eh, cuidado con lo que dices, eh. Pues la verdad es que no tengo dudas. Sí que le doy una buena apuntación, la McCrispy Legend está muy buena, pero claro, si comparamos con especialistas en pollo como Kentucky o Popeye es... para mí ganan ellos. El crujiente está bien, pero se nota que está muy forzado, con un rebozado muy forzado para que quede crujiente, ¿no? Como muy... Pero con juntos, bueno, y con el pan este que lleva, gana mucho. Yo igualmente me lo como todo, tampoco es que sea... Pero... Si algo está malo, pues está malo, ¿no? Pero en este caso no está malo, ¿no? Yo creo que McDonald's, yo creo que estas cadenas no tienen nada que esté malo. Te puede gustar más o menos, pero que esté malo. Ahora, yo rara vez, nunca, por lo que decir, nunca... O sea, había probado la McPollo, de toda la vida, pero nunca he ido a McDonald's a comerme una hamburguesa de pollo. Siempre he ido a McDonald's a comerme una hamburguesa de carne. ¿Que tiene que haber de todo? Sí, también me consta que hay de pescado. Bueno, de pescado o lo que sea. Pero si quiero pollo, no me voy a McDonald's. Me voy al Kentucky o me voy al Popeye. ¿Al fin le quitamos esto o qué? Mmm, ojo. Patatas McDonald's finiquitadas. Bueno, a ver ahora cómo cruje esto. El último bocado a ver cómo cruje. Porque ya está como más pasadete. Y esta es la prueba de oro también, ¿eh? Lo que ha crujido es la fechuga, ¿eh? Aún algún trozo de rebozado que cruje, sí. ¿Veis? Insisto en esto, en que hay poca salsa. Pero claro, si le pusieran más salsa, enseguida el crujiente se iría a tomar por... ¿Eh? Siempre me arrepiento de no haberme pedido otra. Bueno, entonces la puntuación general de esta hamburguesa a nivel conjunto, yo le daría un 7. Una cosa que me fastidia bastante es que siempre que voy a un McDonald's o a un sitio de estos, si me pido un menú me quedo con hambre. A no ser que haga un mukbang y me coma aquí 4 o 5 hamburguesas, alitas, nuggets... Pero con un simple menú, patatas y hamburguesa, siempre me quedo con hambre. Un poco enfermo si podría ser que lo estuviera. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, pulgares arriba, darle a like, compartirlo, suscribiros al canal, que no os perdáis ningún vídeo, que vienen más, vienen más. Bueno, pues la McCrispy Legend, aquí, como se puede comprobar, sí, ni quitada. Precio de este menú, McCrispy Legend, con patatas grandes, Coca-Cola 0,10,26. Aquí se puede ver 10,26. Bueno, y ahora hay que recoger todo lo que se ha puesto por aquí, perdido. La lechuga esta que por aquí... Bueno, en fin. Todo esto. El ketchup barro este. Ya está. Ahora sí que cortamos, eh. Hasta luego.